Aquí inician las noticias, bienvenidos nuevamente. Lentamente se siguen levantando las barricadas que un grupo de manifestantes había instalado sobre la carrera 39 con avenida Simón Bolívar al oriente de Cali, Lorena. Alfonso, las vías están siendo despejadas después de que la alcaldía firmara una serie de acuerdos con los jóvenes que completaron 57 días en ese lugar. La adecuación y mejoramiento de este puesto de salud del barrio Antonio Nariño hace parte de los acuerdos que la alcaldía de Cali firmó con los manifestantes que permanecían bloqueando este punto del oriente de Cali sobre la avenida Simón Bolívar. Dicen que el arreglo del centro de salud es fundamental y por eso quedó incluido en los compromisos que la administración municipal firmó con los representantes de este punto de bloqueo. Aquí en Antonio Nariño el centro de salud se nos está acabando y nadie se manifiesta en eso. Hoy en el lugar aún quedan algunos montículos y maletines plásticos por retirar después de 57 días de bloqueo. Estábamos en mora de eso porque esta vida hace mucha falta. Una vez se levanten todas las barricadas viene un proceso de diálogo y concertación que será fortalecido con reuniones permanentes. Una de las razones para levantar los bloqueos era el de evitar que personas ajenas a la protesta se infiltraran. Tenemos actores terciarios que quieren desdibujar un poco este gran propósito y este gran momento que llama la resistencia y este gran estallido social. Ahora los manifestantes se acogerán al plan de inclusión social que incluye salud, asistencia psicosocial y empleabilidad. Fue valioso que los jóvenes salieran a la calle a exigir sus derechos. Es más valioso aún la decisión que tomaron hoy de descubrir su rostro, mostrarse ante la comunidad y decir que el diálogo es el camino. Mientras tanto y después del anuncio de la unión de resistencias Cari, se espera que en las próximas horas se empiece a levantar este bloqueo ubicado en Calipso, donde además de barricadas hay por lo menos cuatro improvisadas trincheras que deberán ser demolidas para darle paso al flujo vehicular. Los manifestantes de Calipso también permanecerán en asambleas permanentes en el lugar, es decir que continuarán apoyando el paro nacional pero sin bloquear las vías. Tras el despeje de los escombros que impedían el tránsito, se espera recuperar este punto importante para la movilidad del suroriente de Cali.